Fox Animation presenta Ahora voy a usar la cuenta de Bjorn crear un video llamado Caillou vuelve a dormir en la escuela, y expulsado y es enviado a vivir con los mini Acentains. Fiu. Este video está inspirado por Cube de Bjonder 2 Kelvin elevados a la quinta potencia, y enviaré a John Alexander Animations por correo de Gmail. Ahora voy a mirar el video. Buenos días clase, hoy haremos preguntas y respuestas de matemáticas. Leo, ¿qué es 10 más 10? 20. Man, odio esta escuela. ¿Por qué no me voy a dormir? Menos molesto dormir permitido en la escuela. Caillou, despierta. Oh, mierda. Caillou, despierta ahora mismo. Sabes que dormir está absolutamente prohibido en la escuela y estamos aquí para aprender, no para perder el tiempo y dormir. Ya es suficiente. Ve a la oficina de la directora Clementine. Man, eso no es tan injusto. Entonces, Caillou, ¿qué te trae tú aquí en mi oficina? No, vine aquí por nada. Deja de mentir jodidamente, Caillou. Debería haber una razón por la que estás en mi oficina y punto. Ahora dime por qué estás en mi oficina. Está bien, está bien, está bien. Le diré por qué dormí en la clase. Oh, Dios mío, Caillou, ¿cómo puedes dormir en clase? Sabes que está prohibido dormir y no estamos aquí para dormir. Eso es todo. Estás expulsado de esta escuela. Toma tus cosas y sal de aquí ahora mismo. Caillou, idiota, no puedo creer que dormiste en la clase, luego te prohibieron dormir y te expulsado de la escuela. Ya, es, todo, suficiente, estás súper extremadamente castigado, 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 castigado para siempre. Como castigo, vivirás con los mini-enten si no te atrevas a venir a nosotros, nunca vengas a nosotros para disculparte y no confiamos en ti en absoluto si te portas bien. Pero mamá y papá, odio la escuela por eso dormía en clase, y menos me molestaba que la escuela sea para aprender no para dormir. Lo siento mucho. Caillou, hijo de mil putas, cállate y no nos hables nunca. No quiero escucharlo como si no lo fuera, pero amo absolutamente a parte de nuestra familia. Y no quiero escuchar una sola palabra de tu boca y tus disculpas son negadas pero absolutamente negadas para siempre hasta que te vayas al infierno. Pero papá. Nada de pero papá. Ya no seré tu padre, no será tu mamá y Roche no será tu hermanita. Ahora cierra la boca. Guaaaa. Cierra tu puta boca apestosa y caca, culo gordo, culo pelirrojo, pedazo de estafa apestosa y desagradable cabrón, chupando jodidamente puto culo de mierda y deja de llorar como un idiota y vete jodidamente tú mismo y ponte las bolas, cerdo gordo. Pero de todos modos, estamos aquí con este aeropuerto Caillou. Hijo de mil putas. Los mini Einstein estarán aquí en un segundo y nos iremos y nunca volveremos a nuestra casa. Así que adiós para siempre. No, por favor. Vuelve aquí, oigan. ¿Qué diablos están haciendo aquí? Quiero recuperar a mi familia. ¿Verdadera familia? No. No te llevaremos con tu verdadera familia ahora que ya no existen y fallecieron debido a toda la mierda que has hecho, ahora seremos tus nuevos guardianes, esta es tu nueva habitación, con cama mesa y computadora. Ahora estarás castigado por siempre y ponte a trabajar. Y ahora nunca escaparás de nuestra casa bajo de ninguna circunstancia. Y ahora nos vamos a cerrar esta puerta con llave. Entonces no hay videojuegos, ni consolas, no escapar de nuestra casa. No hay nada más que la única cama, un laptop, uniformes, ropa interior y un baño con puerta. De todos modos nos vamos. Nunca abandonarás esta habitación bajo ninguna circunstancia. Diviértete estando castigado por siempre. Ah, Caillou. Cállate tu puta boca y vuelve a trabajar en el laptop. Si, Caillou es enviado a vivir con los mini Einsteins. Ahora descargaré y enviaré este video castigado de Caillou a John Alexander Animations por correo de Gmail. Es hora de ensangrentar la cuenta de Meobind e-mail porque se doblegó para siempre. Sí. Es el video nuevo castigado de Caillou. Ahora voy a descargar el video castigado de Caillou que tenía enviado en mi cuenta de Gmail y subir en mi cuenta de YouTube. Por fin. Acabé de enviar el video castigado de Caillou a John Alexander Animations por correo de Gmail. John Alexander Animations va a subir el video castigado nuevo de Caillou en YouTube que lo hice en la cuenta de Beyond y que se lo envié en Gmail. Meoba. ¿Por qué hiciste un video castigado de Caillou en la cuenta de Beyond, luego hiciste descargar el video castigado de Caillou y enviarlo a John Alexander Animations por correo de Gmail? Rebeca, puedo explicarte. Yo usé mi cuenta de Beyond primero, luego yo hice un nuevo video castigado de Caillou, luego lo descargué y lo envié a John Alexander Animations por correo de Gmail. Dios mío. Meoba. Jane Olm. ¿Cómo te atreves a usar tu cuenta de Beyond y hacer un video castigado de Caillou, descargarlo y enviarlo a John Alexander Animations por correo de Gmail? ¿Sabías que John Alexander Animations es malo? Ya es suficiente. Estás castigada hasta que cierren a Cartoon Network. Significa que no habrá películas de Dragon Ball Z para ti. Ahora cierra tu cuenta de Beyond en mi computadora y ahora vuelve a tu cuarto y no vas a ir a la Plaza de las Américas. Está bien. Tú ganas Rebeca. Me voy a mi cuarto. Estoy castigada.